Dame un besito, atrévete, bésame y bésame otra vez Dame un besito, atrévete, bésame y bésame otra vez Todas las manitos por aquí, todas las manitos por allá Todas las manitos por aquí, todas las manitos por allá Mira manos arriba sin tus palmas Esta noche quiero decirte, que me siento vuelto en llamar Esta noche salvas baby, esta noche salvas Juguemos un juego traveso, solo me conformo con eso Y mientras tú en este momento dame un beso Dame un besito, atrévete, bésame y bésame otra vez Dame un besito, atrévete, bésame y bésame otra vez Y tú de la barra de calla, cuando viva arriba sin tus palmas Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Estamos clandos, en que panchala Yo tengo mil razones para empezar de nuevo Si el amor de mi vida ya no está más a mi lado Por eso yo le pido a mi Diosito todos los días Que no me falte amor, salí dinero y las emociones Quiero vivir la vida, subirme al tren de la fantasía Y así vivir feliz Solterito quiero ser toda la vida, toda la vida Solo quiero barranquear con mis amigos bailando cumbia Solterito quiero ser toda la vida, toda la vida Ya no quiero ser más con amor, por este amor No quiero ser más con amor No quiero ser más con amor No quiero ser más con amor Es palmas arriba todas las palmas Es palmas arriba todas las palmas ¿Cómo dice? ¡Rá, rá, rá! En una noche de luna Con el ritmo de esa cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento tus besos y no da la locura Con esa brisa tan suave Ya que no sea tu cabello En un pecho golpeando el amor que ha llegado y que grito Te quiero Te quiero Te quiero amor Luna, 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 luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Pero sin su amor yo me muero Luna, luna, luna Ya sabes que la quiero Luna, luna, luna Luna, luna Pero sin su amor yo me muero Me muero Por ti mi amor Escucha a DJ Tachanga En la noche de 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 la Y se te de la taca No puedes esperar Que te lleven de la mano Y te inviten a un hotel No lo haces por dinero Solo lo haces por placer Laura, siempre y cuando bailas A ti se te de la taca Y de lo rápida que soy No te sacas tu taca No te sacas la bombachita Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás Pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás Para adelante y para atrás Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y das para atrás, pa' delante y pa' atrás, pa' delante y pa' atrás, pa' delante y pa' atrás. ¡Escuchas a Miguel Pachanga! ¡Ven a la próxima! Bailantero, parrandero, a mí me llaman, me gusta la cumbia, me gusta la cumbia, bailarla Borrachito, borrachito, a mí me dicen, borrachito siempre estoy Borrachito, borrachito, a mí me dicen, borrachito siempre estoy Bailantero, tomando, bailantero, parrandero, sí señor, salud ¡Aquilización! ¡Escuchas a Miguel Pachanga! ¡Dámelo, dámelo, dámelo, todo tu cuerpo! ¡Dámelo, dámelo, dámelo, tu movimiento! Tu cuerpo entero es un misterio que poco a poco quiero descubrir No te preocupes, no te compliques, voy a tener cuidado, seré feliz Ya estaré por tu ropa y con mi cálida boca voy a besar esas partes que te hacen sentir Voy a sentir la emoción, vas a vivir la ilusión cuando hagamos el amor, todo depende de ti Depende de ti Dámelo, 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 todo tu cuerpo Lo, no, 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 no No, 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 no ¡Dámelo, dámelo, dámelo, tu movimiento! Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño me siga lleno de mentiras Dice la gente que yo no eres señora Dice la gente que tú es que te adoras Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño me siga lleno de mentiras Y eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora Y eres pecadora, pecadora Nada lo que diga el mundo No, 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 no No, 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 no No dejaré que te marches de aquí, ahora que estás a mi lado No volveré a sufrir, no cuidar tu amor He sufrido tanto, estando lejos de ti Y ahora que tú estás aquí, no dejaré que te marche jamás de mí Porque eres mi sol, porque eres mi amor, mi mejor canción Porque si no estás, yo no sé quién soy, eso siente mi corazón No me te marches, quédate a mi lado Tú eres mi reina, yo tu esclavo No me te marches, quédate a mi lado Te pide que haga fervor, tu esclavo No sueñes, con ese amor tan impulsivo Si el que te gusta ya tiene otro amor, no se pica en vos Despierta, la vida tiene dos caminos Y tú tomaste el equivocado, por eso lloras Son gotas, gotitas de lluvia En tus ojos caen por tus mejillas Son gotas, gotitas de lluvia En tus ojos caen por tus mejillas Son gotas, gotitas de lluvia En tus ojos caen por tus mejillas Son gotas, gotitas de lluvia En tus ojos caen por tus mejillas Son lágrimas de amor, no se pica en ese dolor Si el amor se fue y no volverá En tus ojos caen por tus mejillas Mi novia me dijo que se iba con unas amigas Me cuento en el baile y descubro todas sus mentiras Ella baila con otro, me rompe el corazón Ella besa a otro, qué desilusión Tengo poca plata, ya no tengo amor Agar en cerveza, todo es de dolor Tengo poca plata, ya no tengo amor Agar en cerveza, todo es de dolor Mozo Una cerveza, una y otra más Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar Mozo, una cerveza, una y otra más Con su dulce veneno La tengo que olvidar Música 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 Con mucho amor para todo el país Música Te lo dice la cumbia Música Quiero sentir la nostalgia de un día sin ti mi amor Espero que llegue el momento de escuchar tu voz Las noches se hacen en el perlas Te juro que quiero que vuelvas Quiero sentir la tibieza de tu piel acudicándome Cuando mi amor me pide a mi pasión Te juro terrible eres en mi corazón ¿Por qué no regresas y te moriré? Te juro que quiero que vuelvas a mí otra vez Regresa amor El tiempo como siempre volará al rencor Yo sé que lo que hice no tiene perdón No me engaño tan absurdo ¿Por qué mi vida no es? Regresa amor El tiempo como siempre volará al rencor Yo sé que lo que hice no tiene perdón Mi engaño tan absurdo ¿Por qué mi vida no? Donde están los cumbieros esta noche ¿Qué pasa que no levantan las manos arriba? Mi ingresa amor Es que no me engañana tan abu an Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Deba a mi talento el corazón En el cielo tu mirada dice mil palabras A la noche le suplico que no salga el sol Bailador, bailando, bailando El cuerpo y el mío llenando el vestido, subiendo y bajando Bailador, bailando, bailando El cuerpo por dentro me está enloqueciendo, me vas adicando Con tu física, tu química, también tu anatomía La cerveza ya tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, bailar, bailar, bailar Tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, bailar, bailar, bailar Tener contigo una noche loca Tu cosereta loca No te expreso la dejen que no te merece Te dejo llorando, se ha ido feliz Tú le dices todo y te pago en el lodo Diciéndole a todos que no te quería Y no volveré a ti Qué pena me dice saber que aún no quieres Que lloras, que sufres y mueres fuerte Si el amor se nos escapa en el aire Mira hacia adelante, no te eches a morir Ya no llores por buscarle Deja que se vaya y ve Es el amor, se nos escapa en el aire Es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores su ausencia Mírame que yo aún sigo a ti 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 Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Yo conocí una chica Que era muy bonita y me llevaba en su coche Jamás le dije estar casado Quería a su lado yo vivir una noche En un momento me acerqué Fue cuando la besé y sentía que era hermosa Y allí nos fuimos a un hotel, hicimos el amor y fue maravillosa Me quiero divorciar, me quiero divorciar Me quiero divorciar de mi mujer esta noche Me quiero divorciar, me quiero divorciar Y así poder gozar mucho más que una noche Me quiero divorciar, me quiero divorciar Me quiero divorciar de mi mujer esta noche Me quiero divorciar, me quiero divorciar Y así poder gozar mucho más que una noche ¿Y ahora te quieres divorciar, máquina? ¿Quién te mandó a casarte? ¿Cómo se mueven los solteros? Yo conocí una chica que era muy bonita y me llevaba en su coche Jamás le dije estar casado, quería a su lado yo vivir una noche En un momento me acerqué, fue cuando la besé y sentía que era hermosa Y allí nos fuimos a un hotel, hicimos el amor y fue maravillosa Me quiero divorciar, me quiero divorciar Me quiero divorciar de mi mujer esta noche Me quiero divorciar, me quiero divorciar Y así poder gozar mucho más que una noche Me quiero divorciar, me quiero divorciar Me quiero divorciar de mi mujer esta noche Me quiero divorciar, me quiero divorciar Y así poder gozar mucho más que una noche Me quiero divorciar, me quiero divorciar Me quiero divorciar de mi mujer esta noche Me quiero divorciar, me quiero divorciar Y así poder gozar mucho más que una noche Me quiero divorciar, me divorciar, me divorciar Gracias.